hola muy buenas a todos chavales y chavalitas hoy os voy a mostrar en este vídeo como encantar una de las piezas verdes que necesitamos para para la carabela ya supongo que si estáis buscando este tipo de vídeos sabréis que para subir la carabela a carraca necesitamos unas piezas del barco que son azules vale y para fabricar esas piezas necesitamos las piezas verdes a más 10 porque traigo este vídeo y pues porque buscando información y tal e intentando ver maneras de hacerlo más fácil y más económico no he visto ningún vídeo de nadie que lo haya subido todos explican los materiales que hacen falta y demás pero no explican el encantamiento de las piezas en sí hay gente que las está encantando forzándolas y realmente no es necesario si lo hacemos encantándola normalmente con unos poquitos de fallos podremos subir las piezas a más 10 y os gastará mucha menos o gastará mucha menos durabilidad con lo que repercute en que gastaremos menos dinero a la hora de recuperar la durabilidad perdida entonces yo ya encanta una pieza para ir probando y tal y aquí lo que voy a hacer es encantar otra de ellas y para con viendo cómo se encanta una pieza ya sabréis perfectamente cuánto 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 costará más o menos todas porque todas son parecidas entonces vamos a darle cañita como veis el porcentaje de subir es bastante alto y esto se va a mantener en casi todos los niveles máximo creo que vamos a hacer 15 fallos así que vamos a darle cañita ahí tenemos el primero y como veis ha bajado muy poquito seguimos teniendo un 72 por ciento prácticamente no merece la pena ni hacer fallos vale a un 60 por ciento lo veis que no queréis arriesgar por por gastar la menos durabilidad posible ahí estamos a la primera después ve a subir un pen con un 2 por ciento de durabilidad que va a ver tú lo que lo que te cuesta vale pues como veis hecho yo tengo dos faista de dos fallos de base perdón si digo alguna palabra en inglés porque yo llevo bastante tiempo jugando este juego y lo jugamos en inglés porque claro hasta que no salió la traducción en español pero vamos tengo dos fallos de base acabo de hacer 4 están aquí y ya tenemos otra vez un 72 por ciento que que es muy fácil para bajar un 54 pues lo mismo metemos esta no está otra vez aquí se acaba la durabilidad ahora voy a hacer hasta 8 mismamente y como veis ya tenemos otra vez un 73 por ciento volvemos a darle decir que para encantar estas piezas que son las de la carabela vale de más 15 necesitáis estas piedras son amarillas pero el nombre está en azul entonces necesitáis esas piezas esas bolitas para poder encantarla y d a partir de más 5 que ahora lo veréis veis ya se me quita y lo que te pide es esta piedra azul yo me habré gastado mil y poco de océones o corbarios como le han puesto ahora que menuda puta mierda de traducción me habré gastado muy poquitos mil mil doscientos a lo mejor he comprado 180 piedras de las demás 5 más 10 y 60 piedras de la de más 15 porque aunque os sobren piedras cuando queráis mejorar lo tengáis vuestra carraca y os hagáis las partes las piezas de la carraca esas piedras o seguirán valiendo para para mejorar las piezas de la carraca vale entonces da igual que compréis más de la cuenta porque no hay ningún problema en un futuro no muy lejano si le dais caña a sacaron la carraca en un futuro no muy lejano tendréis la opción de gastarla es más tendréis que comprar bastantes más porque esas bolitas o se compran o se cambian por por trueque trueques de nivel 2 y de nivel 3 creo que es total vamos a seguir dándole un poco de cañita aquí para hacerlo lo menos pesado posible el vídeo tampoco quiero tardar mucho en hacerlo que tengo cosas que hacer pero como veis de momento no me ha fallado ninguna vez y esto va a tope de power para arriba que vamos a darle gañita si las reblas se portan bien y no me suben que a mí no me suelen subir mucho las reblas yo sólo puedo hacer 15 20 fallos bien con las reblas pues lo haremos bastante rápido aunque como habéis visto antes pues me ha subido a la primera cosa que no es lo normal bueno no puedo decir tampoco eso porque hay gente que le sube muchísimo vale vamos a reparar la rebla otra vez compramos bastante galla de sobra y no tener que estar comprando yo encanto mucho entonces todas las reglas que compre son pocas y vamos otra vez a ello como estáis viendo estas piezas suben muy muy fácil entonces no es necesario no es necesario el forzarla porque si las fuerzas se quita muchísima durabilidad y y vais a perder un dineral la otra pieza que encantado se me ha quedado un 65 de durabilidad y eso es relativamente poco voy cambiando de pieza por por pura manía no es tampoco mira a ver aquí me ha fallado una vez no pasa nada bueno verdad tiene 90 durabilidad a máxima disminuye 10 pues yo pensaba que eran 5 pero va ahí lo tenéis ya tenemos nuestra pieza de zika a más 10 ha fallado solamente una vez y como veis no 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 hay ningún problema para subir esto entonces yo quería hacer este vídeo para recomendaros a todo el que me vea que no es necesario forzar las piezas porque entonces gastaría y mucho dinero tengo un compañero de guild que lo ha hecho forzando y se ha gastado 600 millones yo de momento perdón sólo me gastado el dinero que cuestan las piezas en el falaci y esta creo que vale 8 millones yo ahora me voy a gastar 8 millones en recuperarle esos 10 de durabilidad y porque si tuviera que meterle 10 memories 10 recuerdos efímeros perdón que tengo las palabras en inglés todavía 10 recuerdos efímeros nos estaría saliendo más caro que comprar otra pieza de 8 millones en el fila abierto falaci en puerto feria y recuperarle los 10 de durabilidad y bueno solamente era eso que vierais un poco como encantar estas piezas porque hay muchos vídeos de encantar joyería de encantar armas armaduras y tal pero se olvidan un poco de cuando encantamos este tipo de cosas y bueno pues me he decidido hacerlo yo espero que os haya servido y que vaya todo bien un saludo a todos y hasta luego y y y